Tenemos que hablar del crimen de Guillermo Cotal. Ocurrió en Allen, en agosto de 2014. Manejaba su vehículo cuando le dispararon desde una moto. Aparentemente le dispararon por error. Las balas no eran para él. Ahora hay una persona que está detenida. Estamos hablando de quién sería el autor de los disparos y fue identificado por un testigo clave en el juicio en esta causa. Uno de los testigos, el primer testigo que dio indicio muy claro, acusó al imputado directamente como uno de los que supuestamente había disparado. Creo que se ha esclarecido bastante. Fue un testigo muy contundente porque dijo haber visto pasar la moto y haber visto al imputado con el arma en la mano. Incluso nombró en qué mano llevaba el arma y todo ese tipo de cosas. Con respecto al conductor de la moto, ¿hay novedades? No, todavía del conductor nadie habla. Porque supuestamente él iba con un casco. Entonces como que nadie sabe. Pero sí, muchos de los testigos están diciendo de quién era la moto y quiénes eran los que manejaban esa moto. Con respecto al caso, ¿se puede decir que se está desentramando una pelea narco entre bandas? Yo creo que sí. No sé si pelea entre narcos. Creo que pelea entre dos familias y una acusa directamente como narco a otra. Porque uno dice, nosotros no somos una familia, somos un grupo, creo que se llama los Cotitas, y hablan con los, supuestamente nombran a otra banda, que supuestamente dicen que sí, que ellos son narcos y que son los que manejan. Y que fue uno de los testigos que dijo que a ellos nunca los encontraban nada porque siempre la policía le avisaba antes los allanamientos.